volviendo a la serie de vídeos esta vez en horizontal porque igual va para youtube también no sólo para tiktok para variar ahora la caja de término entre los jeans stiller y los enanos la caja de kill team los enanos y aigir herkin que sería como llaman a los enanos y los hermanos de la progenia que son el culto de jen stiller aquí está el patriarca más el generador de plasma que son los escenarios se supone que vienen ahora fichas ya no sólo como la caja inicial que viene el librito y cartas de escenarios las fichas típicas del juego son aniquilación término ahí dice todo lo que viene y vamos al lío de montepío a variar scotch todo viene con scotch no anda con cuchillo los corta un igual cero ahí abrimos vamos a variar entiendo las cajas ahí abrimos hay que ir con el médico ah uj este media despica continúando el vídeo justo se cortó maldita sensibilidad bueno aquí sale el escenario o sea, el escenario son cajas pasionales que se quedan tan difíciles de armar las armas este, patriarca y bueno vamos a acordar como se llaman que es lo que viene abajo en esta cajita las fichas de montaje yo nunca la uso en realidad tengo varias pero no la uso normalmente vienen para lo Space Marine el culto de Gen Steeler las cartas Gen Steeler pistola y cuchillo supongo son los Heimkir o sea, hay Jaegir Henry las cartas de personaje estas no vienen en el set básico las fichas de personaje en el set básico salen en el libro ahí viene cada personaje su alcance se está equilibrado el arma que se está equilibrado por reciclaje el libro de asamblaje suele ir montando cada una de las variaciones de las tres variaciones por personaje y cada uno de los 20 personajes y cómo se arman los escenarios son cajas de las fichas las fichas del culto Gen Steeler y de los enanos o Heimkir como se llama y viene un libro de término que eso es de la batalla entre estas dos civilizaciones del juego ahí también están las fichas bueno, el juego como decía el anterior sale la de los guardia vieja Krik o guardia veterana Krik y los Sor Comandos aquí salen los enanos y los del culto Gen Steeler o hermandad de la progenie algo así las traducciones españolas no siempre son buenas muchas veces uno las prefiere en inglés y ahora me voy a poner a leerlo y sigue